este cabrón en verdad tu ir a no hostia puta si es que de verdad bueno pues ya hacéis el viaje al hospital el viaje al hospital va a ser acojonante a los dos ni de puta coya chaval no os cabría el bartero eh no no aquí quema otro zeta eh no llama a tracy tracy estas por estas frecuencias ¿estais bien? no lo puedo creer no lo puedo creer es que he venido de una urgencia es que he venido de una urgencia lo siento eh lo bueno es que la moto esta bien aparcada me han pasado cosas la moto queda bien aparcada vosotros no te hacen pero la moto si hay mas o menos si es que yo dormais siempre en el suelo de la comisaria ¿que tal? pues nada a ver si patrullamos un poco si no buenas que tal a patrullar no venga yo a ver que que va por ahí venga adiós buenas lexi buenas saludos a todo el mundo buenas que mi nombre no te lo sabe o que lo que pasa que no se te ve casi así que claro la semana santa que es muy larga ya veo si ya veo y la semana santa no hay delitos ¿no? claro que no para mi no lo hay porque Dios está aquí con nosotros marisabe marisabe vente también dime que pasa acaba lexi tiene un anillo en la mano derecha que le ha dado a meri a meri en serio solo digo eso a ver hola megan chisme me cago en tu vida bueno yo me voy a hacer de 60 vale yo estoy por ahí vale puede ser que vaya uy 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 hay chisme hay chisme eh hay chisme se pasa en el chicle y todo eh let's go hola Helen pero porque porque cada día la gente está con otra persona no entiendo nada como 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 porque cada persona cada día está con una persona diferente a mi me acaba de dejar mi marido te acaba de dejar muy saturado la verdad no te voy a decir yo nada pero muy saturado porque pero que ha pasado eh eh pues no se callan coño por radio eh pues que dice que conmigo se sentía presionado ah que era mucho mujer no no eh porque no puede ser el mismo sabes eso que me dijo en la boda de que yo le hacía mejor persona pues una puta mierda porque ya le han pillado robando un vado sabes ah osea que te deja porque es delincuente si joder vaya vaya novio también te digo eh vaya marido marido peor y que vas a hacer con el hijo pues tenerlo obviamente pero lo voy a tener yo he quedado con laurens para hacer los papeles no quiero que vea el niño no quiero saber nada de él se va a hacer madres solteras si y donde estoy yo pues ven de armería que así no cuento dos veces el filadelfo dime ¿sabes con quien está hablando? ¿con quien? con coral y que quiere coral o y que tal al final espérate espérate chisme lo otro yo te tengo que contar uno yo no se que ha pasado a ver que dices cuenta cuenta quiero un café mi marido oh primero chisme lo otro que te ha dejado tu marido si 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 uy que desubicado pero que es que a mí esa es culpa de los videojuegos del fifa es horrible seguro que juega el lol seguro eh nos matamos con el lol vale bien eh eh muy bien muy bien a ver a ver estamos sacando el momento el momento el momento policial vamos 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 a ver felicidades 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 que ha ascendido que ha ascendido felicidades que cojones por qué no sé las dos anillos pero 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 como que cojones a mí me gusta el fondo del mar también aquí vuelan los chismes no tiene sentido es entrar madre mía de todo todo lo chismes que hay no tiene sentido eh sí sí buenas mucho movimiento hoy o no no me tiene muy mala suerte con las mujeres que lo sepas yo ya 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 como que ya a ver cuéntame no pero pero joder joder de verdad para hablar de mí tío chismes sin mí Que no vamos a hablar de ti, pero que no entira el mundo a tu alrededor. ¿Entonces por qué has dicho que...? A mí me han dicho un pajarito. Ahí está. ¿El Oscar no? ¿Qué no? Soy increíble. Te pintaron un pajarito. No te enteras, no te enteras. No te enteras. Está bien, está bien. Está bien, está todo suave. Pues sí, sí. Que me he quedado sola. A ver, ¿ves por qué dices que tengo mala suerte con las mujeres? No. No, te han abandonado, vais a ver que es diferente, ¿eh? ¿Cómo? Te han abandonado, Lexi, para irse con su otro novio. Bueno, porque se me está complicando. Por un pito, ¿eh? A ver. ¿Qué pasó? Primero el chisme tiene que ser primero con ella, porque te involucra muy fuertemente privadamente. Si ella lo considera, se cuenta públicamente. No, hombre, cuéntalo públicamente. Me cago de miedo. Es que primero tiene que ser ella solas. Primero tiene que ser ella solas. No, venga. No, de verdad, ¿estás segura? Sí, sí, sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. No pasa nada. No pasa nada. Aquí todos somos compañeros. Somos compañeros. Yo solamente voy a lanzar una pregunta al aire. Siempre un fire. Una pregunta al aire. Vale. Y es. Sí. ¿Crees que tu hijo es de tu esposo o de otro hombre? Mira, estoy de Walker hasta la polla. Walker va diciendo que mi hijo es de él y no es verdad. Sí, eso es lo que dice. Yo diría una prueba de embarazo a tiempo, una prueba de ADN. Estoy de cinco semanas. No me he acostado en Walker en cuatro o cinco meses. Eso le dije yo, pero él está convencido de que ese hijo tiene más tiempo y es suyo. Vas a ver el más que los médicos. Walker, que está tocando los huecos. No le haga más. No lo sé. Hombre, si sale rubio, evidentemente no va a ser de tu marido. Mi madre es rubia. Puede ser, ¿eh? Ah, esa es otra cosa. El gen recesivo… Yo he salido a mi padre, pero mi hermana… Uy, a ver el maletero, a ver qué hay. A ver, a ver qué hay el maletero. A ver qué hay el maletero. Sí, sí, porque ha pasado. Hay que preparar vía de escape, ¿vale? Hay que preparar escape. ¿Ese era el chisme? Sí, a mí me parecía muy fuerte. Pero que no, que no. Que él está empegado. Eso también lo sabía yo. Lo ha dicho hacia… A ver, de todas formas, ¿y por qué no se le empaquetas a Walker y ya está? Y así te quedas sola. Porque no es de Walker. Bueno, pero se le empaquetas y ya está. Pagaré la manutención y ya está. Y ya está. Ahí está. ¿Le dice que es suyo? ¿Y eso va a saber quién es su padre? No, pero no se va a enterar. Eso más adelante, ¿sabes? Se le empaquetas y ya está. Algún día. Que no, que no me da la gana. Que no, eso es muy feo. No, a ver. Pero es que, oye, yo fuera con... 10-4. Yo quería una prueba, ¿eh? Que no es de Walker. Venga, pues, vámonos. Sí, sí, ya se la ha hecho la prueba. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Por favor, detenga el vehículo. Quita el ya del contacto y déjala en el techo. Por supuesto, caballero. Como dice, hable más fuerte. Ha dicho, por supuesto, ha dicho que vale. Oye, está haciendo... Por supuesto. Así me gusta más. Gracias. Cálmese, cálmese. No pasa nada, ¿eh? No, deja las putas ya en el techo, hombre. Que no cuesta tanto. ¡Caballero! Ya está, ya está, ya está. Vale, así me gusta. Muy rápido yo, usted. Baja la ventanilla. Bueno, sí, por supuesto. Las dos. Mira. Esta y esta. Eso es. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, eso es. ¿Cómo se llama? Carlos Antoñanzas. Yo soy el de Ibiza Porus. ¿El de Ibiza Porus? Sigo esperando. ¿Para qué te Ibiza Porus? ¿Viva Porus? Sigo esperando todavía mi unidad de Ibiza Porus. No me jodas, pero si me estafó el superintendente. Ya, bueno, pero a mí no me diste ninguna. Llevé un tráiler, lleno. Llevé un tráiler, lleno de Ibiza Porus. Pero a mí no me diste ninguna de Ibiza Porus. Sigo esperando. Mira, hoy... Mira, eres la primera persona que se va a enterar de esto. Pero que sepas que hoy va a llegar un producto nuevo a la ciudad. ¿Cuál? Ah. Mira, a vosotros solo digo que no os va a hacer falta. Si os ve bien. De ahí. Si os ve bien, la verdad. De la cabeza, ¿no? ¿Te refieres? Sí, de la cabeza. Vale, vale. ¡Corre! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Increíble! Te lo he pillado todo el producto. ¿Ves? Qué facilito, ¿eh? ¡Increíble! Qué facilito, ¿eh? Estaba atentado, ¿eh? No me lo puedes robar. No, 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 no te preocupes. Tengo experiencia en alopecia. Un Z disponible para... Ah, vale. Casi con el paria, ¿o qué? Z 30 disponible. Ah, pues lo siento, macho. Oye, ¿me habéis registrado algo? No, nada. Únicamente era, pues eso, el tema de que iba un poco rápido y tal. Ah, vale, vale, vale. Pues perdóname, la verdad. Es que, bueno, íbamos con un poquillo deprisa, la verdad. No, no, ya veo. Que trabajé en compraventa también y... No, no me corra, ¿eh? No me corra. Vale. Venga, lo prometo. Último robo de ATM. Hasta luego. Adiós. Oye, hijo. Afirmativo. ¿Sí? Vamos a mi casa un momento. Venga. Uy, me han secuestrado algo. Písale, písale. Ahí lo tienes. Perfecto. ¿Maxima prioridad o...? No, tranquilos, tranquilos. Vale. Solo quiero ver si funcionan las lámparas exteriores que puse. A ver si... ¿Qué pusiste? ¿De esas de noche nada más? Sí. Veremos, a ver qué tal. Milagros, que habí no me secuestran. ¿Ya viste ayer? Quiero ver a ver si funcionan, joder. Ya, el tío se quedó sin llaves, ¿eh? Claro, uno nunca sabe si la han estafado. Las compré por el Amazon. ¿Por el Amazon? Sí. A ver, no me han hablado muy bien de esa página, ¿eh? No sé qué decirte. ¿No? No. Me han dicho que algunas cosas por ahí vienen rotas y tal. No me jodas. Sí. Ah, sí que... Es que tenga suerte que te hayas venido bien, ¿eh? ¿Y en el Falliexpress? En el Falliexpress... Sí, la verdad es que yo creo que es de confianza. El Falliexpress... Tiene buena pinta, en verdad. No he comprado nunca por ahí, pero tiene buena pinta. ¿Y tú sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando abro el Falliexpress... Me salen tantas cosas tan baratas... Que me entran ganas de comprarlo todo. Ya. Entiendo. Es que, a ver, es normal. Y si encima tienes tarjeta, vas haciendo pa, 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 ¿sabes? Claro, 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 claro. Por eso directamente no abro el Falliexpress. La página buena buena es la Zonama, tío. Zonama en clave. ¿Cuál? El Zonama. Ahora mismo me han dejado un poco loco, eh, hijo. Amazon al revés, ¿no? Creo. Bueno... Sí, búscalo, búscalo en Google. Era Amazon al revés, ¿no? ¿Cómo era? Había un juego que era así, ¿os acordáis? ¿No? El Zonama al revés, Amazon, ¿no? ¿Cómo que A, no? ¿Sí o no? No, Z... Está Amazon, eso, está Amazon. No, acuerda. Era un juego. Pero, escúchame, ¿Zonama no es la misma que Amazon? Parecida, pero no. Ah, vale, vale. Muy parecida, muy parecida. Vale, vale. Ay, oye, que tranquila está la ciudad, eh. Me sorprende. Es que yo creo que hay mucha gente. Que hay demasiados agentes. Yo creo que sí. Por eso la gente le da miedo de ninkir. Pero bueno, para eso estamos. Sí, claro. A ver... ¿Esta es tu casa? Sí. Mira mis lámparas. Esa de... Pues tililan un poco, eh. ¿Cómo? Tililan un poco. ¿Cómo que tililan? ¿Tú sí que tililas? Que sí que tililan un poco. Parecen de discoteca, ¿sabes? Ah, esa es de aquí. Sí, esa es de aquí. Bueno, porque son... Fluforescentes, de esos. Hostia, QRR, ¿eh? ¿Y qué roba ese QRR? Vamos. Coyos, su promesario, tíralo. Pasa que no vas a llegar ni de coña. Está a 10 kilómetros. Tira, tíralo. Tira, tíralo. Tranquilo. No, desestimen que está bien. Desestimen que está bien. No, desestimen. Vengan, vengan, vengan. Rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. De 50, coquísqui. Avisa, avisa que vamos, si no. A ver. Sí, dos sujetos, ¿vale? Enmascarados. Me reciben tres unidades que bajen a TAC 10. Únicamente tres unidades. Nadie más. ¿Crees que llegaremos? O ya se habrán llevado a correrla arriba. ¿Cuándo lleguemos? Vamos, ya, por mitad de parada. Estamos en camino también. Actualmente no está en la drive. La compañera tenía visual qué vehículo llevan, por si tengo que coger otro vehículo en Sandy. Yo aquí, ¿vale? Johnson, ¿qué vehículo llevan? ¿Tiene visual? ¿Qué vehículo no veo? Veo dos sujetos enmascarados, uno con sombrero cowboy y otro con gorra negra. Los están apuntando a punta de pistola. ¿O sombrero cowboy? Dale, para. Madre mía, tú. ¿Todos sujetos llevan pistolas o uno o dos? Dos llevan. Copiado. Traga a su señora de paleto. Tenemos que ir a por helicóptero, yo creo, ¿eh? Bueno. En cuanto estéis por la zona me decís y me acerco para intentar trabajar con ellos. No sé qué me entienden con ellos. Revisar los arbustos. ¿Vestimenta del lado de otra persona, compañero? No, no, no. Tiene otro visual, no tiene otro visual. Está dispándose el busto a ver si salía por ahí. Vale, copiado. Entendé las linternas, todos No hay drogas ¿Te ayudo, Kylie? Te interrogo, ¿algún patrullo disponible? ¿Te ayudo? Eh, vale Vamos a mandar el 10-20 Nosotros estamos de camino al hospital con los dos detenidos Muy bien, ¿y ustedes iban en unidad Z o iban con Medi, Gustavo? Íbamos con dos BF Ay, Oscar, de verdad Aquí, aquí está el otro patrullo Meto aquí a Oscar, ¿vale? Me lo recuerdo El Amuración, o sea, perdón, en el taller de... El Z que tienen los compañeros que tire ya para el hospital El de él de mecánica Voy a ir a Pegaso, ¿eh? ¿Te vienes conmigo a Pegaso? Vale Saco el Pegaso, ¿vale? Y me pongo hacia la zona Ahí va a mear, pero... No sé a dónde Ah, mía, ahí está Lo de UIDA, BF400 Informo que somos nueve, sobra uno, ¿vale? Y si tú lo sé, ¿me puedes traer un chalero? Yo me retiro de la propuesta Vale, ¿alguien necesita máscara, por si acaso? Yo tengo dos aquí Yo tengo dos aquí Cogemos granal de gas Nah, yo era tontería ¿No? Teniendo yo gas No estaba tan activo, ¿eh? A ver... Se acerque Oscar a negociar Vamos a esperar A que vengáis todos Porque vaya que nos acerquemos Cuenta atrás y no... Vale, se va con aire, ¿eh? Vamos buscando el tirador Correcto Copiado Oye, pero... Vale Creo que hay tirador, ¿eh? ¿Queréis que vayamos nosotros con Interceptor? No veo nada Es una moto No es necesario Una puta moto Es una PF406 No está modificada ni nada, si no me equivoco Me acaban de robar, vaya Por ahora no se prevé o no se observa ningún tirador Vale A menos que esté escondido Mmm, ya No está en el campanario Y luego suba Que suena así muy típico Pues sí, pues sí Sí ¿Quién te robo? ¿Está el gas? No, que yo vea Ni tampoco Que tienen máscara de gas Ni nada Habla con raro, ¿eh? Debería estar el gas Porque ha saltado el robo a Bagnélico, ¿no? Pues será que no lo vemos Ah, puede ser que sí, ¿eh? Lo veo desde aquí un poco Una cosa importante Ahora tenéis el inventario policial Eh, limpia grafitis de mierda Si veis un grafiti de alguna bandita del patio Lo limpiáis Te jodas Copiado Copiado ¿Qué pasao? No, 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 no Ahora os enseño cómo Ahora os enseño cómo se hace H50 Porque he muerto por la cara Porque he muerto por la cara, tú Sí, sí No, no sé No entiendo nada Te he visto adentro Bueno, chicos Todo listo Todo negociado Todo hecho Me han tirado Me han tirado en... Me han tirado en... Me han tirado en chaleco, pues si lo tienes ahora Hijo de puta Faltada gratuita, ¿eh? Faltada épica, ¿eh? Que osadito Oye, hay un patrulla Hay un... Hay un... El patrulla último Que salte, por Dios Sí, sí, sí Eh... Cuidado, salte, salte Vale, vale, vale El 3 1 Mierda No, pero Dale Eh... No, ahora Nada Te pongo la de Tokyo Drift con este coche, ¿eh? Literalmente Como driftea esto Literal queda para la de Tokyo Drift, ¿eh? Mira, mira ¡Hoy va! Hostias Se ha dañado por delante Un accidente terrible Pero... Lo dejamos continuar Exactamente Acude al 2.15 De nuevo 1.1 Yo los veo los dos en la moto Sí Me han ido al cabo Eh... Acabas de... En la zona de Ford Peor Qué asco Qué guapo, eh Pero cuanta gente hay aquí en el 2 Vale, los de la joyería Vuelvan a subir a la moto ¿Qué es el puto? Claro Ahí la voy a de una venda Que estoy a punto de morir Look a la motita Anda, venga ¡WENDAX ASPUTOS! VENDAX ASPUTOS! Ve tú en cabeza, Gustavo ¡WENDAX ASPUTOS! VENDAX ASPUTOS! Copio dos, vayan Con quien sea Por omni Cual que cosa Ahí tiene una venda Que linda Que me ha matado Casi, por favor Lleva delico La verdad Le puede estar una partida ¡Mira pa' la moto! Linares tampoco puede sacarlo, ¿eh? ¿En serio? Hostia, aquí no veo nada. No veo nada por ahí. Ahora sí, ¿no? ¿Ya ves bien? Sí, cabezas, vale, chicos. Ahora solo el garaje así. Ah, vale, vale, vale. Barrios Bajos, tiene pinta. Madre mía, ¿cómo…? Nooo. Tengo un café. Nooo. Pero, Pepe, ¿sí, sí, 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 salimos? Nooo. ¿Salimos? Pero, ¿salimos? Uy, pero. Me gusta vernos que se me ha tirado. ¡Me la pegué! ¡Me la pegué pa'lante! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, 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 uy! No tiene más visual. Creo que están detrás del edificio. ¡Yo no tenemos! ¡Yo no tenemos! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero… ¿Tanto para esto? ¿Por referencia a quien lo tenga? Yo no estoy en el espacio, iba a girar… No, 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 ni de coña. ¡Gracias! Buen chin. Necesito que alguien cambie la pica por un Z. Lo antes posible. ¿Le vas a la pica, no? No pasa nada. Es verdad que es de cuatro. Nada, nada, nada. No, pues, fallo mío. Me la llevo yo. ¡Pues buen trabajo, amigos! ¡Buen trabajo! ¡Buen servicio! Como siempre, el rey de los seres. ¡Buen servicio! ¿Me puedes acercar a la comisaría? Sí, 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 claro, claro. Teo, 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 teo. Sí, sí, claro. Teo, 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 teo. Si tengo una habitación en el hospital, ya está. ¡Gracias, eh! ¡Dale, hombre! Teo, la comisaría, ¿Ande más necesitas? Eh... ¿Perdón? ¿A comisaría ella? ¿Dónde más? No, no, ya está. Solo comisaría. Tengo que realizar un 10... Ah, vale, 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 vale. No hay meris. No. ¿No hay meris? No. Joder, pues no va a pillar nunca. Lo que pasa es que se mate... No hay meris. Buah, como corre esa en puta mierda, ¿no? Es que eso va volando, tú. Nah, que calor, pienso ya. Es imposible, es estar en su casa, guardando todo. ¿Cómo somos, tío? 800, lo sé si es que vieran ya meris, o sea... Aquí H50 en su frecuencia, Z30. Se requieren 32 de meris, ¿verdad? 10, 5... Ya no, ya no, ya se ha ido. Oye, ¿cuántos meris hay, Arevalo? ¿No lo sabes? 10, 4, pero las unidades están ocupadas actualmente. Ah, dale, dale. Me he caído. Madre mía, Feli, ¿qué haces? ¿Has visto la moneda o qué? Sí, no, no, he visto al tío, he visto al tío. Mira, mira, espera, mira lo que he aprendido. No le recuerdo, si están en un incidente patrullero. Está ahí a la derecha, está ahí a la derecha, ¿eh? ¿El qué, la Meri? Sí, sí, el pibe, el pibe. ¿Sigue vendiendo droga, el hijoputa? Sí, sí, por ahí, por esta zona, el cabrón. Voy negociando mientras. Vale, estoy llegando. Buenas, ¿qué tal, Papá Noel? ¿Todo bien? Muy bien, espero que su amigo venga una vez, ¿no? Hombre, lógicamente. Ah, vale, vale, vale. Hombre, espero que no te vayas a meter a la montaña, ¿no? Estaría feo. No, a ver, no voy a meter a la montaña, pero si las cosas se ponen mal, pues no sé, a lo mejor, ¿sabes? ¿Me vas a hacer ir a cambiar de verdad la moto? No, hombre, yo digo que no tengo pensado meter una montaña, pero si las cosas se ponen mal, ¿sabes? Me vas a hacer ir a cambiar la moto, ¿verdad? Que no, hombre, que no, no se preocupe. Bueno, venga, a ver, sáqueme... Quiero al... Tío, se pone de salida, limpies. Venga, pues sácamelo. Tío, hijo, siño. A ver. Ah, lo estás. Perfecto, está encendido. A ver... A ver, pues nada, cuando tengamos la luz, ¿de acuerdo? Puedes salir. Vale, cuando escuche las horas, me voy. Eso es. Aquí me he ido, por H50, requiero subir esa frecuencia. Eh, que de repente lo ponemos rosa mismo, tío. Sí, raseita mismo, ya está. Haciéndolo... Perdi. Por mí, sí. La moto esta es la que peor se me da de todas, tío. La B, fea. A mí tampoco me gusta. Es que te tocas con cualquier cosa, tocarte y ya te caes. Y vuelas encima. Como pides un resalto mal pillado, vuelas. Vale, nada, por aquí... Z-30, acuda como a 32, cambiando de unidad de Z a Mere, por favor. Estamos en un código 1 actualmente. Copiado. Recuerda cambiar la referencia cuando no están disponibles, señores. 10-4. Le he hecho un pin, ¿eh? Ya veo, ya. Yo ahí no puedo meterme, ¿eh? Tranquilo, ahí llevo yo. Vale, te digo por dónde sale, más o menos. Tiene pinta de que va a salir por la otra carretera. Sí, se va a jugar a la otra punta. Espera, intento píralo ahí. ¿Esto es un hospital? Un motel. Podría menos ser ifsí, o sea, a ver... Joder, tío, qué triste. Me he caído a uno por hora. O sea, en el... No me tendréis grabando un vehículo. O sea, como poder se puede, pero por normativo no se puede, ¿sabes? Mirad una historia. No me lo he completado nunca, tío. Me lo intenté pasar en directo y no sé qué pasó y no lo terminé. Pero nunca me lo he pasado. Pensaba que iba a ser un... Eh, el siguiente. Ahora, ahora. Hostia, miren, ¿qué haces? Le he dado cara de goma. Bueno, le he dado... ¡Buena! ¡Buena! No, no, no me encuentro muy bien. Se me ha escapado. Bueno, pues ahora te voy a... Se me ha escapado. Pero se tenía que encontrar el que se comió en la moto y me cago en ti a los dos segundos. Tengo que subir ahí. ¿Quién? Hostia. ¿Quién se la pegó? Hostia, no sé. No, no, ya no me la pegué. Yo estaba furísima. Me quedé pillado con un contenedor, pero no me caí ni nada. Me cago en ti a la Bali. Yo estaba furísima, yo no puedo seguirte. Me llevo a caer, pero no me caí, no me caí. Eres un guarro, es lo que eres. Bueno, pues le procesamos aquí. ¡Ahí, pero me cago un día al límite sea ahí! Vaya perros, vaya perros. Pero nos llevamos aquí a la Bali. ¡Hombre! Llevamos media hora, tete, por aquí por el norte. Hicimos una negociación y viene un patrulla más. Yo no entiendo nada. No, el patrulla es para coger. Para llevarte detenido. Efectivamente. Ah, oh, otro éxito más. Bueno, los folletis... Atenuele la multa. Nah, increíble. No, no, venís vosotros a la comisaría. Ah, vale, 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 vale. Pero es que no da tiempo. Megan, no da tiempo. Sí, sí, tenéis aquí una comisaría perfecta. Vamos a ver a los sheriff, corre. Venga, vamos. No sé yo si los sheriff no se van a enfadar porque hagamos eso, eh. La última vez que tíos con los sheriff se enfadaron muchísimo por estar en su comisaría, eh. Me dejáis ahí mi Bali. ¿El qué? Si me dejáis ahí... ¿Aquí? No, hombre, no. No, aquí no, aquí no. No he demarcado. Ah, ahí te dejaremos, sí, sí, sí. Muchas gracias. Yo voy a seguir... Hostia, vamos a pedir a alguien, eh, creo. Voy a subir la nube, no, nena. Y sube. No. No vayas a connetar, que se queda todo mal. Vamos a pedir a Tracy. ¿Tracy? ¿Y Tracy? ¿Tracy? Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Vale, joseño. Donde nadie sube. Venga, cuidado. Venga. Mira. ¿Vamos a los bolos? Uy, va. Así, pero no. ¿Juames a los bolos? Sí, ¿y? A ver... High, high. Eh, fila delfo, ven aquí. Sí, dime. Venga, venga, corre, corre, corre. Venga, corre, corre, corre. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Dime, 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 dime. Corre, 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 más rápido. Callate aquí. Voy, 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 voy. Rápido, rápido. Voy, 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 voy. ¿Casa nueva? ¿Dónde se encuentra? Eh… Estoy subiendo a la oficina con Murray. ¿Por? Ah, vine para mi despacho, ¿no? Perfecto. Hostia. ¿Y te piras? No, no, no. Voy a ver qué me dicen. Pues me piro con el carachópez, entonces. Venga, vale. Venga, Pili. ¡Taló! Buenas. Bueno, bueno. Ay… Venga, sígueme, pa'lante. Se ha quedado buen día, eh. Dale, que sí. Bonitas vistas, ¿eh? Todo va siendo en ese cálido sofá. Voy. Dispidido. Tobalas, estoy en su frecuencia. ¿Me copias? Dispidido, neno. Dispidido. El vehículo que ha atropellado a la moto ha sido intencionado. Casanova, retírese las gafas. Hágame el favor. ¿Las gafas? El vehículo que ha atropellado a la moto ha sido intencionado. Lo he visto, es de comisaría. Que está en el interior, oiga. No se le ponga las gafas en el despacho, por Dios. Sí. ¿Qué hacer es estar en llevar gafas, Murray también y usted también? Un solo borracho el conductor. Ya, pero es que nosotros sí que podemos llevar gafas. Ah, vale. Para que no tenga bajo consideración. Ya me encargo yo. ¿Qué le iba a decir yo? ¿Sabe por qué se encuentra aquí… ¿Casanova? No. No, no se lo puede presuponer… Presuponer… Cállese la boca, Murray. No, la verdad que no. No tengo ni idea. Se fue lento, tío. No tiene la menor idea. ¿Cómo estás valorando tu instancia en el departamento? ¿Cómo, perdón? Que cómo valoras tu instancia en el departamento hasta la fecha. Buena, ¿no? No sé. Solo tiene un único fallo, que es hacer el gandul en el garaje. Gandul, pero si te lo he trabajando. No, no. Alguna vez la he visto yo… Y la seándome también, ¿no? ¿No le parece? Con improperios constantes, alevosía… Bueno, no voy a comentar ciertos puntos en ciertos aspectos referentes a Intimishimi. ¿A Victoria's Secret? ¿O a las tantas marcas femeninas que le gustan a usted, por lo que parece ser? Pues era quien… Desconocía algunas, ¿eh? Ah, desconocía. Bueno, pues… Pero ahora seguro que las conoce, hombre. Ahora sí, efectivamente. Ahora seguro que… Gracias a usted. Madre mía. Le digo que durante el día de hoy, usted se encuentra aquí… Personado frente a nosotros, por el simple hecho de que va… A ser suspendido de empleo y sueldo. Por los siguientes motivos. Adelante, Murray. Plancha-Bragas, punto número dos. Plancha-Bragas, punto número tres. Simpático. Pero si yo no estoy con ninguna mujer… No, no. El punto número cuatro, déjeselo a Cáceres. Adelante, Cáceres. No con tanta exclusividad. Vale. Gracias. Digo que ser un liante en el garaje. ¿Liante en el garaje? Sí, sí, sí. ¿Qué es en el garaje? Joder. Pegarse con Isidoro, tasearse con Isidoro… ¿Cómo que pegar…? ¿Cuándo? Sí, 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 pero se me ha dicho yo. No, no. ¿Ya está con Isidoro hoy? No, no, hoy no. No en el día de hoy. No, no, no. Pare, pare. Que no te falta que conteste Filadelfo. Únicamente escuche, Filadelfo. Que no hay poco. Siga Murray. Adelante, siguiente punto. Plancha-Bragas. Plancha-Bragas. Y además de ser un plancha-Bragas… Plancha-Bragas. Un puto simpático. Y un simpático de estos que no patrulla con cualquiera, solo con féminas. Pero… A ver, yo creo que no es… ¿Quién ha sido el…? Prefiero que me lo diga el abuelo. Prefiero que me lo diga el abuelo, Filadelfia. Silencio cuando hablo, ¿vale? Vale. ¿Quién ha sido el último hombre masculino, género masculino, con el que ha patrullado usted? Tracy, Gustavo… También he estado con… con Arevalo, con… Había estado con Megan. También has estado… Llevo tres días sin patrullar con Megan. A lo mejor has estado también con… Siéntese, siéntese. Tres días sin patrullar con Megan. Con Holiday también he patrullado. Bueno, dicho esto, voy a proceder a descenderle, la verdad. Como le dije. ¿Quiere volver a ser un triste alumno e irse a la academia? Sin problema, yo se lo otorgo. A ver, ¿podrías volver a ser alumno promesa? Y no encárgame de nada, la verdad. Pues, ¿sabes qué? Pues como a mí no me apetece que no te encargues de nada, como a mí no me apetece que seas alumno promesa, como me apetece que trabajes un poquito más, y ya que te estás currando, quieras o no, aunque seas un plancha braga, si tengas tus fallos, porque los tienes y los tienes que mejorar, y como no los mejores nos vamos a tener que enfadar aquí, pero de manera muy seria… ¿Se te va a proceder a ascender, Filadelfo? ¿Eso es premio o castigo? Bueno, usted me da como… En tu caso, castigo. Bajo tu consideración, queda el hecho de tomar el ascenso o de inclinarlo… No, no, lo tomo, lo tomo, lo tomo. ¿Lo tomas, no? Lo tomas o lo dejas, con las lentejas. Lo tomo, lo tomo. El informe no me lo has redactado, lo sabes, ¿no? Sí. Ya, tienes razón, es verdad. Le dije que iba a redactar. Bueno, pues mira, ahora te voy a comentar una cosita. Los informes, a partir del día de mañana, entrarán más informes en vigor. Y ya no van a ser 48 horas de plazo para redacción, sino 24. Y quiero que tengan mayor densitud. ¿Qué es GPT? ¿Entendido? A partir de ahora, las prácticas que se propongan, por mi parte, o para cualquiera de los instructores aquí presentes, se van a hacer de carácter obligatorio, sin excepción ninguna, exceptuando, si eso sí, que tengan motivos personales por los cuales se les dificulte a la hora del tiempo y tengan que hacer un aplazamiento. De acuerdo. Pero ahora le digo, Casanova, como no haga la tarea que se le asigne, entonces ya ni alumno promesa, ni oficial promesa, va a ser usted planchador de bragas nato en una tienda de ropa. Hombre, en una tienda de ropa, no. En comisaría. En Plaza Cubo es mejor, entonces. Hola, vengo a molestar. Que se vaya olvidando de que o espabila o espabila. ¿No estás? Viene a molestar. Un momentito, porfa, que estoy en el despacho. Ahora hablamos. Ay, perdona, perdona. La cuestión, Casanova, que sabemos que si se pone un poquito más serio, puede mejorar mucho a nivel profesional y que tiene la capacidad suficiente como para realizar. No le pido que cambie su forma de ser, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente que tenga en consideración de que hay momentos y momentos. Hay que enfrentar. Hay que hacer el payaso, me cago en Dios, básicamente. No, no se equivoque, burro. Sí, sí, sí. Puede payasear, sí, pero tiene que aprender más a cuándo y cuándo, a fila del fondo, ¿vale? Bueno, sí, yo no llevo tiempo sin liarla. Bueno, pero… Literalmente has llegado al garaje y has intentado tasear. Porque tú has hecho magia negra conmigo. Silencio, los dos. Ni magia ni el coño su hermano. ¡Ya, silencio! Ni magia ni magia. Filadelfo, tienes la opción A y la opción B. La opción A es que espabiles y tomes un poquito más de seriedad y sepas cómo actuar en cada situación. Si puede ser un poquito más a tu estilo o un poquito más serio. Y la opción B es lo mismo. Así que o la tomas o la tomas. No te voy a dejar otra, ¿eh? Te lo viso ya de ella, ¿eh? Entendido. Tienes que tener en cuenta que con el carro que tienes ahora… Tienes que dar una imagen hacia los alumnos. ¿De qué vehículo, perdona? Uno rojo, de alta gama. 10-5, 10-5. Yo estoy en el despacho. Espérate, me muevo de frecuencia, si no. A ver… Pásate a comisaría. Vale. Lo que te decía. Tienes que darte cuenta que ahora, siendo oficial segundo, tienes que dar, digamos, ejemplo hacia los alumnos, agentes y oficiales primeros. Porque todos los que te vean a ti, lo van a replicar ellos. Tienes ahora más peso en la comisaría. Pero no quita que también te va a tocar trabajar más. Por un lado o por otro, te va a tocar meterle caña en el asunto, ¿de acuerdo? Entendido. Y, Filadelfo, si te decimos que hagas algo, lo haces. Pero si yo lo hago. Sí, sí. No, pero ando ahora queriendo hacerlo y de verdad. No lo hagas obligado, porque tampoco lo haces cuando no quieres. Y felicidades por el ascenso. Muchas gracias. Promoted to Officer 2. 2. Venga. Y ahora fuera de mi despacho, que me vaya a levantar en cualquier momento. Fuera de aquí. Venga, va. Te gusta mucho estar sentado, venga. Hablo aquí. La unidad que no sale de comisaría. La unidad que no… Te voy a coger del cuello. ¡Ay! ¿Por qué no está Catalina? Si no estarías patrullando con ella todo el día ahora. No, gracias. No, ¿cómo que no? Sí, estaría así. No. Se fue, lo único. ¿Y sabes qué? ¿Quién? Que por aquí no se sale. Se fue, se fue. Digo, voy a haber esperado 30 segundos y me deja defendido este cabrón. En verdad, tú irás… ¡No! ¡Hostia puta! Si es que de verdad. Bueno, pues ya estoy el viaje al hospital. El viaje al hospital va a ser acojonante. Habla a los dos. ¡Holo, hola! Ni de puta coña, chaval. No os cae el bartero, eh. No, no. Aquí quemamos dos zetas. No, llama a Tracy. Tracy, ¿estás por estas frecuencias? ¿Estáis bien? ¿La moto? No lo puedo creer, parra. Puedes venir al otro 10-20, por fin. No lo puedo creer. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, nada. ¿Tú sabes que a ti la quería jugar a los goles? ¿Por qué compro la dirección? Es que he venido de una urgencia. Sí, pues te voy a jugar con… Lo siento, ¿eh? Lo bueno es que la moto está bien aparcada. ¿Qué estás haciendo, Fili? Me encanta estas cosas. La moto queda bien aparcada. A vosotros no está antes, pero la moto sí. Págame la operación, cabrón. No te preocupes. ¿Cuánto cuesta? 5.000 millones. Sí, hombre. De pesetas, ¿no? No ve lo feo que soy. Necesito una operación de cara también. Pero la cara ya te haría rota desde antes. Pero tú me la jodió más todavía, cabrón. Mentira. Eso es imposible joderlo más. Eso es la venganza por los poderes mágicos, ¿no? Ibas haciéndote el tonto como que no sabías que estabas ahí, ¿eh? Pero me has visto. Me has visto de lejos. Mierda, me han descubierto, tío. Yo lo sabía. Tío, vaya es policía. Dime. No, creo que tú estabas ayer... Me tienes tirada a la policía, niño. Con el chino a qué, hermano, que me querías robar la moto. Ha pasado, ha pasado. Quiero denunciar, quiero denunciar. Policía busca venganza. Se han caído. Se han caído de la moto. De la moto. De la mentira. Han visto un céntimo y han dicho... Ahí va, a mí. Pero los dos, ¿eh? Corrupción, corrupción. Por entre esta señora. Ay. Es que no lo puedo creer. Señorita, perdón. Vámonos. Los Yayos lo han presenciado. No se han caído, ¿no, Yayos? Depende. ¿Cuánto es la multa? De mil. Bueno, se han caído. De mil. Perfect. Ah, se han caído. Se ha pegado una hostia. Yo solo... Vaya, vaya. Se ha dado con la farola. Se habéis caído, chavales. No pasa nada. Caballero, por favor. Retírenla ya del vehículo y déjelas en el techo. No, hombre. Nada. No sé. Haga eso, por favor. Es Javier García. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Ay, la banda la he visto dentro. Nada, únicamente le paraba para que encendieran las luces. Que si no, no va a haber nada y se va a chocar. Ya del cito voy a caer en tu puta madre. ¿Me entiendes? No, no, no. Yo os lo digo por su propio bien. Únicamente. Pero sí, porque las luces son encendidas. No, mentira. Las luces están apagadas. Si no, no hubiera parado. Si no, o sea, has dado un 180. Hombre. Y solo para decir verdaderas putas luces. A ver, realmente es multable. Pero no lo voy a multar. Pero no lo vas a multar. Es un aviso. Claro, claro, es un aviso. ¿Y por qué eres el mejor, la gente de la comisaría? ¿Qué tienes? Ese. Claro, sí, hombre. Pues lo asenciando, joder. Aparte que estos tienen unas luces bonitísimas también. Por eso es muy fácil. Mira cómo viene este. Venga, un dios. Dios, ese cómo va. Ahí va. Ese no lo pillo, ya ni de coña. Ese no lo pillo ni de coña, tú. Bueno, yo creo que lo que queráis, la verdad. Nada más, únicamente eso. Enciende las luces y el pañuelito... Bájale un poquito el aire, ¿no? Bájale un poquito el aire. Es que tengo mala costumbre de llevar un poquito todo el día. Lo siento. No es pinta de Dios. Te lo prometo. No volverá a pasar. Mira, Delfio, perdóname. No pasa nada, venga. Te tengo un buen día. Que la cidas. Adiós. Oye, ¿qué llevas eso ahí en la espalda? ¿Qué es más? Es... Bueno, para asustar a la gente. Por si alguien se pone travieso. Es de verdad. Es un poco de plástico, pero bueno. Y a ver, sácala. A ver. Y me cago en Dios. Eso de plástico tiene poco, ¿no? Intimida, intimida. Luego, oiga, a la hora de disparar, pues no hace nada, pero bueno. Y, pero ¿tú tienes puntería o no? No, mucha. Y, bueno, yo creo que sí, ¿eh? ¿Por qué? Y, a ver, no sé. Me tienes pinta, me tienes. A ver, tengo pipa y tal, pero... Por si tengo que defenderme. No, no, que me tienes pinta, digo. Que me tienes pinta. Ah, no, no, no. ¿Qué va? Oigan, ¿sabes? Yo es que cuando miro a la gente a la cara digo, uy, este... Este es la puta bien, este gotrola, che. Este gotrola. Nah, 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 qué va. Y, bueno, hombre, pues si nada, que tengáis buena noche. Gracias por avisarme de las luces. Que tenga un buen día. Buenas noches, sí. Oye, fijaos, me voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Es tu novia esta? No, es mi compañera. Joder, pues pegáis de puta madre, ¿eh? Otro igual. Ya, eso dicen. No me pires así, pero qué, ya no me pires así, joder, es verdad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No me pires así por encima de las gafas, hombre. No, no, no. ¿Y no te gusta Filadelfia? ¿Y con el cacho de pan que eres? ¿Quién es el mejor policía que hay? No hay otro. ¿Me entiendes? Ay, hijo de puta, ¿dónde nos ha metido? No responde, no sabe, no responde. Sí, la ha dejado bloqueada, vale, perfecto. Eso es que está ahí, hay tensión por ahí. Vale, venga, aquí te vais. Buenas noches. Venga, buenas noches. Adiós. Ten cuidado. Buen coche, eh, bonito coche. No, 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 la has puesto en el pie, pero no, no, no. No remata, no remata. Pues es para mí, la venga, con Dios. Venga. Que no te vuelva a ver con luces apagadas. Adiós. Adiós, caballero. Crazy la ciudad. Crazy. Let's go. Es que callo. Ya, la dopatía, el rojo, el negro, el verde, el no va más. Daniela. Ya, 12 medecitos. La buena asistencia. Ya, no, no, la dejaba en el pie. Era gol. ¿El qué? Nada, que estaba hablando antes con la compañera. ¿Vale? Y que me dijo que se había fijado en ti porque tenías un corazón muy puro. ¿Qué compañera con Melan? Sí, con la que llevas siempre el tango enganchado. Ey, pero ¿por qué todo el mundo está intentando hacer asistencias? Es que no lo entiendo. Antes me he parado a un delincuente y me dice, oye, pegáis mucho como pareja, no sé qué. No, yo te lo digo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? No por eso, que a mí eso me la pela. Lo digo por si quieres darte un cambio de aires. Me dijo que se fijó en ti porque eras muy buena persona. Y le dije yo, pero ¿no te parece...? Atrás de ti me dijo, no, 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 me parece más feo que un moto por detrás. Bueno, pero lo importante es lo de dentro. Claro, lo digo por si quieres cambiarte de peina o algo. Dijo que eras más feo que, yo qué sé, que un orco de mordo. A ver, tú me varías a cambiar un poquito así el pelo. A ver, yo podría... Un consejito. Vamos para el vestuario. A ver, un consejito. A ver, la bufanda de perroflauta que me llevas tampoco ayuda. Es que la bufanda es obligatoria que la lleve. ¿Quién te la dijo que te la pusieras? Por el tatuaje, no sé. Amigo, vale, vale. ¿La ves? No, no me termina, no. Este no está mal. ¿Este? Este no está mal. Sí, es así como un poco drillero de la zona de Londres. Puede ser, ¿eh? Yo creo que puede estar guapo también. Y te pones una cinta, ¿entiendes? Ya, sí, entiendo. Como un accesorio y tal. Está guapo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, 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 sí. A ver, prueba. Prueba, ponerte una cinta. A ver, me dejo este. A ver. Yo creo que una así está guapa, ¿no? A ver, así de Louis Vuitton. Está guapa, ¿eh? Mira, esa marrón no canta mucho. Está guay, ¿no? Está guapa. Te da estilo. Qué asco. Ahí está. Pues ya está. No. Hostia, hola. ¿Qué opinas, Linares? ¿Me puedes decir qué pasa, socio? ¿Qué pasa, socio? Hostia, no me fijé en la parte de atrás. Ya me ha dado cuenta. Es igual, hay que buscarlo. A ver, espérate, se me quito la... Ahora. Joder, le pasa que... De hecho, vete a darle a tu pituki y ya presentate algo como... ¿Qué pasa, pituki? Ya estoy el fucking microphone. Mira, Pilar Elfo, tú tienes que llegar, ¿vale? Vale. Sentas y haces... Ey, yo, ey, yo, soy el Filadelfo. No sé qué es este. Vale, vale. Ey, yo. Estoy en el paso. Así. Pero desbloquea, desbloquea. Ey, yo. Aquí el fucking Filadelfo. No, 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 literalmente. Si no te cambian las horas ya la pituka... Muy bien guapo ahora, ¿no? No, no, que yo te veo con más estilo. A ver. Para guapo, los colores. 50 para toda la malla, por favor. Un estatus por interna de cómo... Hombre, yo es que veo al espejo y digo... Joder, soy de nuevo, ¿eh? Un estatus por interna de cómo se encuentran las unidades. Ey, yo. Aquí el nuevo... Filadelfo. ¿Qué opinas, eh? ¿Qué opinas, eh? ¿De mi estilo? Estoy guapo, ¿eh? ¿Qué opinas, Megan? Es cuatro. Nada, la he dejado sin palabras. Eso es que le ha encantado. Vámonos. Eh, Megan, me alegro... Me alegro que tengas buenas palabras por los compañeros. Sí, no... Déjame que lo reviso, ahora tengo. Bitbao positivo, Megan. Así se habla. ¿Nos vamos? Vámonos. Aquí se viene el cambio de look. Chao, Ameri. Adiós. Me ha recomendado Freddy. Me ha dicho... Oye, se peinado, no me tenía que convencer mucho. Ponte mejor este. A ver, lo que ha cambiado. Te dicen que te tiras por un puente y te tiras. A ver, es mi subcomisario. Tengo que obedecer todo lo que me diga. Pero ¿cómo crees que irá mejor? A ver. A mí me gustaba más el otro. Pero este está bien o no. Termine. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿El qué? Rey, se está hablando para toda la malla. Espérate, es que te seas sincera. En el lado por radio también. Dime. Que si quieres que te sea sincera. Sí. No, no me gusta nada. Tengo sinceridad ante todo. QR, QR. No, QR no. No sé, se va a acostumbrarme también. No sé. Si tú estás cómodo con ello. No, bueno, no sé. Hay que ver. Pues si no estás cómodo con ello, no te lo pongas así. Bueno, es probarlo, es probarlo. Esto te digo. Si tú estás cómodo con ello, me da igual. No, es decir, todo mal. Me has mentido. Ah, que muy guapo. A ver, mírame. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opináis? A ver, opiniones. Mírame. Pero mírame fijamente. A ver. ¿Quién es la opinión? ¿Quién es la opinión sincera? Soy pila del fo. Quédame. Para, 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 para. Mírame, mírame. ¿Quién es la opinión sincera? Cha. Dime. ¿Te lo digo? Sinceridad. Adelante. Tienes unos huevos bien grandes. Esa es la puta polla. Quien te diga lo contrario no tiene ni puta idea de estilo. Ya está. ¿Ah, que sí? Es la leche. Está guapo. Le pasa que es un poco difícil verme con este pelo. Entiendo que sea algo complicado. Un megáfono. Hay un megáfono. Un micrófono. Bueno. Un megáfono. Un megáfono soy yo. Un megáfono. Un micrófono. Un megáfono soy yo. Por lo dicho. Bueno, no pasa nada. Está guapo, ¿eh? Pero bueno, tampoco me lo quiero quedar mucho. No sé. Bueno, un ratito. No tiene huevos de dejártelos y a ver qué te dice el súper. Concierto. Comisario. El comisario me ha recomendado esto. ¿Quién te desgració? No, no. Pero si le queda bien. No manches, no. Ve. Está chiquito y le ponen un micrófono en la cabeza, reina. Pero si le queda bien. A ver, en verdad es para las operaciones de drogas. Así puedo meter cosas dentro del pelo y nadie se entera. Claro. Ah, vale. Bueno, a ver. ¿Puedes atacar la droga ahí adentro, no? Es desmontable, mira. Se desmonta. Metes dinero y lo tienes todo, ¿eh? Mira, mete la pistola ahí y nadie se entera. ¿Te imaginas que guardas la munición ahí dentro y para los tiroteos la sacas? Bueno, nadie pecharía. Escúchame, ese es un casco, ¿eh? Eso es como un casco. Ya es. Eso es como la bombona. El pelo bloquea las balas. Se va, ya la he rechado. Ay. Un casquete bonito, ¿eh? ¿Sabes qué voy a hacer al final? Me voy a poner las dos coletas. ¿Sabes las dos coletas esas que son gigantes, que te las pones y para las balas? Dices, mira, déjase la munición ahí dentro. Dale. Con las coletas me imaginé. Mueve la cabeza en círculo, se amarran las pistolas en las pistolas. ¿Sabes a cuál me refiero? Ven, ven, ven. Me refiero a estas. Ven, ven, ven. A ver. Ven, ven, corre, corre. No puedo yo. No puedo. A ver si, si... Pero yo se pido el final de cómo me lleva. ¿Qué opinas, Olivares? ¿Qué te pasó? ¿Qué opinas? Digo, amigo, ¿qué te pasó? ¿Qué opinas, Oliveira? Todo guapo, ¿eh? A ver si te voy a hacer... ¿Ves? Al final todas las mujeres al lado. Perdón por... No, no, no. Es que me han dicho que ponga eso. El comisario, ¿qué opinas? Estás a favor de tener que realizar interrogatorios, estar así, como así, a una persona que tiene interrogatorios. ¿Sabe, por favor? ¿A un interrogatorio? Sí. A ver, yo le puedo poner así como micrófono y ya está, ¿eh? Nos está solicitando como DOA, Serguien. Entonces, si vamos a hacer un interrogatorio a una persona con esa gran información y tal, no sé. ¡Hostia, perdón! ¡Ah! Vale, 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 vale. Yo hago el micrófono. Yo hago el micrófono y pongo así. ¡Perdón! Fuerzas para tumbar a dos, ¿eh? Perdón, perdón. Le pongo así y hago el micrófono y ya está. Sí, estoy mamadísima, lo siento. Claro, se esconde Filadelfo abajo y nomás deja salir el cabello, la mesa y el micrófono. Perdón, perdón. A lo que voy es que tampoco me flipa como la idea de ponerme enmascarada o tal, pero claro, después la persona que le da toda la información sabe qué agente es el que la recibe. Pero con pelín ni todo lo que va a agarrir. Tiene este tipo de información, que no sé qué. ¿Qué? Pero es que yo no soy de las DOA. Yo no tengo ni puta idea. Esto es para las balas. ¡Hostia! Esto es para la munición. No, ahí puedes guardar de todo, ¿eh? Y tú también, ahí guardas de todo, vamos. Ya ves. Escúchame, con esto ganamos en los tiroteos, ¿eh? Todo mal, ¿eh? Todo mal. Nos echan del cuerpo. Bueno, no lo entendería. Te echan a ti por ese pelo. ¿A mí? Te echan por el casco en la cabeza, claro. Pero si está guapo, que me echen por mi estilo. Esto es como una... Por el estilo, precisamente te van a echar. Me echan por tener facha, ok. Escúchame, ¿nos podemos sacar una foto, sí? Dale. Les tomo una foto yo, les tomo una foto yo. Venga, saca una foto. ¿Tienes buena cámara? Que tengas buen móvil, ¿eh? No, pero con toda la gente aquí... ¿Con el móvil o sin el móvil? Hola, hola. Los que quieras. Oipa. Bueno, aquí tampoco voy a... Ahí, ahí, ahí. Así, así. Espérame, espérame, que me hago para atrás. ¡Coño! El celular no me quiere. Dale. Dale. Corre. ¡Guapo! ¿Qué, correr? ¿Por qué? Bueno, viene alguien. Y yo se lo tiene referencia. Es el súper. Es el súper, es el súper, es el súper. ¿Qué dice? No, ni de pedo. No, ¿qué dices? No sé qué era baby map, amigo. No, 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 es, no, es. No es, no, es, no, es. Casi, falsa alarma, falsa alarma. Falsa alarma. Miedo, escúchame. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte con este pelo? Eh, no, mucho. Dijo, acá está. Aguantarías un día entero con este. Sí, un día... Pero con el súper, ¿eh? Medio día, medio día, medio día. Con el súper, no sé cómo el día, no sé cómo el día. Si tú aguantas, yo aguanto. Le estaba siguiendo a él. Eh, a ver. Hostia. No, no, por favor. A ver. ¡Drogadicto! ¿Qué es un dogadicto? ¡Delincuente! ¡Ayuda! ¡Delincuente! ¿Qué te van a ayudar? ¡Delincuente! No, es un malentendido. Yo soy buena persona. No, esto no es un delincuente. El puto hockey, tío. Sí, te queda muy bien eso, compañero. Gracias. El putísimo hockey, tío. Se me dice rolear. El putísimo hockey. En Filadelfo debe estar solo, ¿eh? ¿Alguien? No, él debe estar con Megan. Mira, yo diría que se va contigo, ¿eh? Bueno, nos cambiamos el peinado, ¿no? Sí, yo así no. Mejor, ¿eh? Si ustedes son... Vamos, escúchame. Me siento la chica esta, la del pelo azul. ¿Sabéis cómo se llamaba? La... La Miku. ¿Vivi? Esa. Ah, es que es pañera de Vivi. Sí que es el de Vivi, pero yo me lo quería decir. Vale, a ver. Aparta, aparta, caballo. Quita. Venga, hasta luego. No, espera. Que me han dicho que van a tener ahora un sujeto para interrogarlo y tal, no sé qué. Sí, damos un segundo y voy. Que si quiero formar parte del interrogatorio, que si el interrogatorio sale bien, a lo mejor me recomiendan para el comisario para lo de la DOA. Ah, pues dale. Entonces, pues bueno, voy a intentarlo. Venga, pues. Es nada. Luego, si te veo, pues... Venga, suerte. Gracias. Qué bueno que te quitas el pelo, ¿eh? O sea, está más guapo, sí. El súper está de fuera, José. No jodas. Bueno. He cagado viva, te lo juro. Y tú te has quitado la ropa, ¿no? Tanto te has cagado que literalmente te has quitado el traje, te has quitado el uniforme. No, que me lo iba a poner. Sí, 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 sí. Hola. Filadelfo. Y no le ha servido y se ha cambiado el pelo de nuevo. Bueno, hay gente que sí que le ha encantado, pero se han reído de mí. Y no sé por qué. ¿A quién le ha encantado? A Lexi la ha flipado. Y bueno, ella también. A Lexi la ha flipado. A que sí. ¿A ti te ha gustado? No. Hostia. La verdad que no. Ah, pues mira, ella tampoco. Es posible que seas un poco barrio bajera. ¿Quién es él? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué?